Por 16 en 31 el Senado dio media sanción al proyecto, colerrados y blancos no votaron y criticaron al oficialismo por desconocer dos consultas populares sobre la ley de caducidad y entender que el proyecto es inconstitucional. El senador Rafael Michelini explicó que el proyecto restablece para el Estado la pretensión punitiva de todos los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985. Además se declaran como crímenes de lesa humanidad conforme a los tratados internacionales firmados por Uruguay, lo que los vuelve imprescriptibles. El debate tuvo su punto más tenso por el cruce de opiniones del senador comunista Dorado Lourier con el nacionalista Lacalle y el colorado Pasquet. Quienes defienden la impunidad defienden a los impunes. Una cosa es inseparable de la otra y no vale hacerse el distraído. Defienden a los impunes que ni siquiera alegan inocencia. Al contrario, hicieron y hacen ostentación de sus crímenes. Pero venir a insultarnos, a hacernos poco menos que cómplices de delitos, no se lo vamos a permitir. Sea partido comunista o sea Frente Amplio o quien sea. Porque los que mataron, los que secuestraron y los que robaron, sabemos de qué lado fueron y de qué de los dos lados hicieron. Yo digo que quien miente es el senador Lourier. El senador Eduardo Lourier miente cuando nos hace cómplices de esas atrocidades que condenamos como condenamos todas las atrocidades que en este país se han cometido.